Megaproyectos comerciales prometen consolidar a Arica como importante polo turístico del país. Realizan campaña para concientizar sobre el libre acceso a las playas de Chile. Jorge de la Cerda ratificó su gran momento ganando travesía náutica y ahora va por el canal Beagle. Aceituna de Azapa fue el producto estrella entre turistas que llegaron este verano al terminal del Agro. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Notivision con las principales noticias que ocurrieron hoy en nuestra región. En la edición de hoy también conversaremos con el director regional del IND, Roberto Carrión, con quien abordaremos lo realizado durante este verano y también lo que queda para este 2017. Vamos con las noticias. Hace dos años no solamente hemos visto el aumento de construcciones por parte del Estado. También el sector privado, a través de la construcción del Mall y el Casino Hotel Luquia, están realizando una fuerte apuesta que potenciarán turística y comercialmente a nuestra ciudad. Los detalles de esta información en el informe preparado por el periodista Jorge Morín. Para nadie es un misterio que el 2017 Arica estará marcado por un fuerte empuje económico protagonizado por importantes proyectos privados que potenciarán el comercio y el turismo. El Mall Plaza Arica y el Casino Hotel Luquia son dos megaconstrucciones que comienzan a cambiar la imagen de la costanera local y que prometen un fuerte incentivo tanto en la oferta laboral regional como en los ingresos que quedarán provenientes de viajeros nacionales y extranjeros. Las inversiones han llamado la atención de capitales del vecino país. Es que según consigna la versión web de Radio 1 de Tacna, el expresidente de la Cámara de Comercio de dicha ciudad, Aldo Fuster, confesó un interés para arrendar locales del que será el primer mall de la zona. Esto porque Chile no tiene restricciones para que empresas peruanas comiencen a operar en Arica, a diferencia del Perú que impide a nacionales invertir en terrenos dentro de los 50 kilómetros cercanos a la frontera. Según el gerente de la Corporación de Desarrollo de Arica, Sergio Giaconi, a esto hay que sumar las facilidades tarifarias y en materia de impuestos que el gobierno chileno ha instaurado para Arica y Parinacota por ser una zona extrema. Los peruanos siempre han tenido posibilidad de invertir en Arica. Antiguamente, muchos años atrás, quizás 25 o 30 años atrás, esto se liberó. Hoy día, cualquier extranjero, incluso de países limítrofes, puede invertir en el casco urbano y en los sectores industriales. Y con permisos especiales, los ciudadanos de países limítrofes podrían también invertir en el sector rural. Eso como una aclaración general, porque muchas veces dicen que los peruanos no pueden invertir en Arica. Eso no es cierto. Y hoy día que se abre esta oportunidad del mall, con la noticia de que no se va a desarrollar el mall peruano, es decir, en Tacna, va a ser una oportunidad para consolidar y darle carne a esa posibilidad. Ahora, Arica tiene ventajas adicionales que, de hecho, con la devolución del nivel turista, para el peruano, Arica es una zona franca. Yaconi agregó que para Arica y Parinacota ha sido difícil atraer nuevos capitales, pese a los beneficios tributarios, principalmente por la falta de publicidad que estas reglas tienen. Al desconocimiento que existe incluso en el resto del país sobre la oportunidad que significa invertir en la región extrema, ha jugado en contra, ahuyentando a nuevos inversionistas. Como somos una región lejana y pequeña, y la ley de zonas extremas es muy específica para las zonas extremas, los únicos encargados y responsables de darla a conocer somos nosotros. Y nosotros, como región, bueno, nosotros como CORDAP hemos asumido este rol desde que se dictó la ley, haciendo seminarios en Santiago, en otras partes del país, hemos estado en Arequipa, en Lima, e incluso hemos salido al extranjero a promover esta ley, y gracias a eso, incluso a nivel de servicios públicos en Santiago, sensibilizar lo que esta ley existe, porque no la tienen en carpeta. Para el segundo semestre de este año se espera la puesta en marcha del Mall Plaza Arica, proyecto que significó una inversión de 68 millones de dólares y que contratará para su construcción 750 personas, ofreciendo a futuro otros 1.000 puestos para su pleno funcionamiento en un terreno de 34.000 metros cuadrados, que contará con cine, gimnasio, boulevard y tiendas de retail. Por su parte, el megaproyecto de Arica City Center inaugurará entre agosto y septiembre su casino Hotel Lucia, iniciativa que requiere 350 puestos de trabajo y que ya ha recibido más de 1.500 currículums, tanto en las oficinas del edificio como en la O.M. Para el gerente del proyecto, Peter Mufeler, la puesta en marcha de la construcción que ya lleva 18 meses de trabajo significará uno de los hitos más importantes para el fortalecimiento de la economía regional del último tiempo. La inversión actual son 75 millones de dólares que está compuesto por el casino, el centro de convenciones, el primer hotel spa cinco estrellas de la región y también un centro comercial. Por lo tanto, es algo que sabemos que va a ser un motor muy fuerte para la economía regional, un motor generador de empleos, de una mayor oferta turística, pero también para la ciudad. La ciudad, con estas nuevas inversiones privadas y también públicas, nos vamos a sentir más obligados a tener un estándar de un destino turístico internacional. El objetivo final es que con ambos proyectos, otros capitales extranjeros se tienten a invertir en nuestra ciudad. A esto se le suma la remodelación completa del borde costero, importante obra para Arica que permitirá mirar a la ciudad con otros ojos y que consolidará la capital de la quinceava región como un eje turístico importante tanto para Chile como para Latinoamérica. El libre acceso a las playas es un derecho de todos los ciudadanos que muchas veces es pasado a llevar, como lo hemos visto en varias zonas del país y también en nuestra región, como lo han denunciado, por ejemplo, los deportistas que realizan bodyboard. En este sentido, hoy las autoridades de bienes nacionales salieron al borde costero de nuestra ciudad con una campaña que nos reafirma este derecho de todos. Hasta Playa en Laucho llegó la Ceremi de Bienes Nacionales para dar inicio a la campaña Acceso a lo Nuestro, Patrimonio de Todas y Todos, iniciativa que promueve el libre acceso a las playas de nuestro litoral como bienes de uso público. El Ceremi de la cartera, Víctor Silva Lam, en compañía de su equipo, recorrieron el sector informando a los veraneantes sobre sus derechos al momento de entrar en las playas de todo nuestro país y en especial de Arica, ciudad en la que se encuentra latente el cierre de algunos sectores para el no ingreso de turistas. Muy bien, es lo mejor que podían hacer para incentivar a la gente que venga a visitar aquí. Yo soy de Santiago. Incentivar a la gente que venga para acá, pues. Yo se los recomiendo, es bonito. Y me parece bien que todos podamos disfrutar del turismo, más que todo, más que de los patrimonios, es turismo, ¿no? Y uno tiene que conocer igual otros lugares y que tengan acceso libre, es bueno. Importante tener, como tú dijiste, el acceso libre, a cualquier playa, porque la playa es de todos. Sí, en realidad, fuera que sea de todos, creo que, vamos, es un gusto poder disfrutar y compartir, ¿no? En un ambiente y un espacio, pues, recreativo que realmente, pues, a uno, realmente la pasas bien en tu vacación y esto sin tener ningún tipo de restricciones, ya que es público, ¿no? El CNM de Bienes Nacionales, en tanto, destacó la aceptación de la campaña por parte del público, ya que son ellos los principales beneficiados con el derecho de poder hacer uso de la playa de todo nuestro litoral. Además, se realizó un llamado a la ciudadanía para que denuncien casos de prohibición para ingresar a las playas de la ciudad. Efectivamente, nos convoca acá en Playa Laucho, en Arica, en donde estamos realizando una campaña de sensibilización y de información a toda la comunidad por el libre acceso a lo nuestro, al patrimonio de todos, que es el libre acceso a las playas, ¿no es cierto?, a los ríos, a los lagos, en todo el país, pero específicamente para que la gente se sienta segura con sus familias, concurriendo a estos espacios públicos en donde ustedes, todos nosotros podemos hacer y gozar, ¿no es cierto?, del verano, especialmente en Arica, que es un verano que dura todo el año. Así que los invito también a que puedan denunciar si es que hay algún caso de obstaculizar el paso, el libre acceso a las playas. Nosotros estamos en el edificio Plaza, cuarto piso, bienes nacionales, para tratar de recibir todas esas denuncias y nosotros poder ir a fiscalizar al lugar en sí. Quedan pocos días para que el verano se acabe y con eso no se impide que los últimos veraneantes utilicen las playas. Por tal motivo, la campaña espera poder concientizar a las personas sobre sus derechos a la hora de que dar visitas para la playa, ríos o lagos aptos para el baño, algo que con el tiempo ha comenzado a ser regularizado tras años de contar con playas en las que nadie podía ingresar. El joven nadador Jorge de la Cerda volvió a demostrar su alto nivel competitivo al ganar en Iquique la llamada travesía náutica. Y ahora va por más, ya que su gran desafío es cruzar el canal del Bigel, como nos cuenta a continuación. Jorge de la Cerda sigue cosechando victorias en nombre de Arika. El joven nadador llegó hasta Iquique para ser parte de la travesía náutica 2017, competencia enmarcada dentro del carnaval morrino que cada año se celebra en el tradicional barrio de la capital de la primera región. Un certamen nada desconocido para el estudiante de la Universidad de Tarapacá. En 2015 se quedó con el primer lugar de la competencia y este año su misión era recuperar la corona, algo que logró pese a las dificultades de las agitadas aguas de Cabancha. El primer lugar viene a ratificar todo el esfuerzo que Jorge realiza. Con 22 años, sus estudios, su pareja, el trabajo y el deporte deben convivir, haciendo que el atleta madrugue para entrenar antes de llegar a la piscina olímpica, donde se desempeña como instructor. Para el nadador local, cada vez es más difícil poder ordenar sus tiempos la dura realidad de casi todo deportista nacional. Sí, bueno, es complicado seguir nadando ya en quinto año de la universidad. Uno tiene muchas cosas que hacer, ya uno tiene que trabajar, horas de estudio, de repente no se encuentra mucho el tiempo de entrenar. A esta altura ya pasa el deporte y el entrenamiento pasa a ser ya un hobby o algo que pasa a segundo plano. Pero he logrado seguir a buen nivel, seguir nadando. El año pasado fuimos al sur, hicimos dos travesías bien grandes que fue cruzar el canal de Chacao y el Estrecho Magallanes. Y bueno, este año queremos seguir y ir al canal Beagle. Una dura prueba para De La Cerda y su entrenador de toda la vida, Patricio Galvez. Ambos entrenan durante la semana para el desafío del canal Beagle, cerca de tres kilómetros de nado en territorios australes con aguas que no superan los cero grados de temperatura. Para el ariqueño, esta es una forma de mostrar sus condiciones y dejar en claro que como él, no hay muchos en nuestro país. El canal Beagle, el último canal, el canal más austral de nuestro país, está en la localidad, en la ciudad de Puerto Williams. Es un canal que cruza de Chile a Argentina. Tiene una extensión de tres kilómetros y bueno, lo más complicado allá es el frío, porque después del canal lo que queda es la Antártica. El agua tiene alrededor de dos grados, si no es menos. Así que esa es la mayor adversidad porque la distancia no es mucha. Pese a que tiene todas las condiciones para ser un grande, Jorge nunca contó con el apoyo necesario para llegar a lo más alto. La falta de profesionales de alto rendimiento en la zona y los recintos deportivos de primer nivel hacen que grandes deportistas ariqueños se pierdan con el paso del tiempo, algo que el de la cerda quiere dejar en el pasado. A sus 22 años, Jorge reconoce que es muy tarde para iniciar en la alta competencia, pero eso no lo desanima. Este año terminará educación física en la UTA y su objetivo de vida es entrenar a los mejores, brindándole el apoyo que a él muchas veces le faltó. Bueno, las proyecciones que tengo yo personalmente, ahora a corto plazo seguir con estos desafíos que tengo de ir al canal Vigle. Y como yo estoy en quinto año de universidad, bueno, estudio educación física, quiero seguir estudiando, perfeccionándome en lo que es alto rendimiento, tener mi semillero, sacar a mis nadadores y tener las herramientas para tenerlos desde chiquititos y encaminarlos hasta tener lugares nacionales, internacionales, si Dios quiere. Y también aprovechando la instancia de que se va a construir una piscina a buen nivel, como supuestamente están diciendo, para poder aprovechar esa infraestructura que va a ser excelente para poder hacer una capital del deporte acuático acá en Arica. Un verdadero orgullo para nuestra región es Jorge de la Cerda. Llama la atención como un joven de tal nivel no tuvo la oportunidad de representar a Chile en instancias internacionales. Jorge nos cuenta que la burocracia frenó muchas veces su entrada a la federación de Nado, lo que le impidió ser un seleccionado y optar por cupos olímpicos. Pese a esto, el Aricaño no baja los brazos y con una sonrisa promete más copas para la región, hasta que deba pasar la obligación a nuevas generaciones que él espera lleguen a lo más alto del deporte mundial. Y luego de la pausa comercial conversaremos con el director regional del Instituto Nacional de Deportes, Roberto Carrión. Ya volvemos.